Se tiene información a raíz de la búsqueda que la menor fue captada por una agencia de empleos y luego trasladada para trabajar en la estranja de Cotoca en una agencia donde venden coca, licores y a raíz de eso nos trasladamos hasta el lugar para hacer la recuperación de la menor donde se aprende a los empleadores y posteriormente nos trasladamos para aprenderla a la señora que es la dueña de la agencia de empleos. El delito por lo que se las aprende a las tres personas es por el delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.